¡Esto al mundo! Súbele volumen a tu estéreo Esto es la compañía Edition Clase A Disfrutas de la borrachera mix Volumen 5 Ahora viene amaneciendo Ahora viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Y la vine de donde andaba Se me concedió volver Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Te mueves con Kevin DJ El Salvador Carinito de mi vida Carinito de mi vida Dime adiós porque me voy Tu boquita colorada A quien la andará sonriendo Aquellos ojitos verdes, verdes ¿Dónde se andará paseando? Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Guerrachera mix volumen 5 Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba Por quinta vez consecutiva Disfrutaste la borrachera mix volumen 5 Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Para devisar Para devisar ¿A dónde está mi amada? ¿A dónde está mi amada? ¡Lévántate! 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 Mira al que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar Yo quiero encontrar A la que quiero tanto A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita Cortada al amanecer Llegó el que estaba ausente Llegó el que estaba ausente Mamacita Le pasó lo que a la mía 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 Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía ¡Ay! 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 ¡A caballo van los hombres! ¡En mulas van las mujeres! ¡Y en burro ya saben quién! ¡Ay! ¡Ay! Estrellita relociente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que estaba ausente Ya llegó el que estaba ausente Y este no consiente nada Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo ¡Ay! ¡Chiavela! Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo ¡Ay! ¡Chiavela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! 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 Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dicen ¡Ay! ¡Chiavela! ¡Ay! ¡Chiavela! ¡Ay! ¡Chiavela! ¡Chiavela! ¡Es el nombre que yo llevo! En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay! ¡Chiavela! ¡Ay! ¡Ese es mi Chiavelita! ¡Ese es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo me digo ¡Ay, ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando Y me digo, voy, voy, muy Cleopatra, no creñuda, Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera Pero qué bárbara, mujer, cómo te has puesto ¡Ay, Chabela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chabela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, liégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Tu boquita colorada, ¿a quién le andará sonriendo? Quiera Dios que en sus besitos no los ande repartiendo Mis amigos me dijeron que esa boca colorada En sus labios trae mi nombre porque aún me recordaba Pero ay, 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 tan lejos que tú estás Y siento palpitar en mi tu corazón Pero ay, 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 en cada atardecer No lloro con tener de nuevo tu calor Yo no sé qué pasaría el día que tú regresaras Si del gusto me moría o con besos te matara Si supieras, si supieras Cuando muerdo una manzana Parece que estoy mordiendo tu boquita colorada Pero ay, 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 tan lejos que tú estás Y siento palpitar en mi tu corazón Pero ay, 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 en cada atardecer No lloro con tener de nuevo tu calor Disfrutas de la borrachera mix Volumen 5 Aquellos ojitos verdes con que se andaran paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron sucia Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con los ojitos que no tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Que vivas a Taca y Caso Sí, señor, sí, señor, que vivas, que vivas Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando No me hagas sufrir mujer Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo es amar! Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó Cupido me contestó No le metas corte al pino No le metas corte al pino La mujer que se hace goza Dale pronto su destino Que se quede como el oso de él Visando para mí No le metas corte al pino Y ya con esta me despido Destocando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miaba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de friolenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez su reflejo Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela Le firmo lo que tanto he guardado en secreto Salvo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro Kevin DJ, el salvador Borrachera Mix, volumen 5